Hola, hola, mi nombre es Arely Koyao, soy tu profesora de inglés. Mi nombre es Arely Koyao y soy su profesora de inglés. En la parte de ahora estamos haciendo una teleclase para que ustedes puedan entender cómo va a ser de ahora en adelante el proceso que nosotros estamos viviendo. Sabemos que estamos en un proceso de cuarentena debido a una pandemia que se llama COVID-19, en inglés COVID-19. En el tipo de clases que nosotros solíamos tener antes de esta pandemia, ustedes tenían un orden, como aparece acá, donde primero salía el objetivo de la clase, el objective, y nosotros les vamos a agregar ahora una parte nueva que se llama Menu. Menu es el orden de las cosas que ustedes saben, según nosotros vamos haciéndolo durante la clase, voy marcando las actividades que ya están listas. Y normalmente, dentro del objetivo, nosotros tenemos lo que vamos a hacer durante la clase. Para que ustedes vean, lo fijo de ahora en adelante es el objective, el inicio de la clase con objetivo, y nuestro menu, que son las actividades que se realizan durante la clase. Nosotros, hace mucho tiempo que no tenemos una clase cara a cara, face to face, pero espero que en un futuro cercano podamos volver a tener una clase donde estemos todos en un lugar. Esperemos que eso sea pronto y que estemos todos sanos y que sus familias también se encuentren en la misma situación. Ahora, lo que les voy a decir yo es cuál es el objetivo de esta clase, que es su primera clase virtual. Dice, objective, today I will learn the objectives of the unit one, I will check my worksheet. Ustedes van a tener que saber cuáles son los objetivos de nuestra unidad número uno. A su vez, ustedes tienen que check, que significa revisar, y la palabra worksheet, la guía de trabajo. En las guías de trabajo me refiero a la anterior que hicimos. En esta parte del menu, que es el orden de las actividades, la primera actividad que va a ocurrir es Review Previous Class, la revisión de la clase anterior. En este caso, de las semanas anteriores. Luego dice Review Worksheet, que es la revisión de la guía de trabajo anterior. Luego dice Unit 1, y el nombre de nuestra unidad número uno es Information and Communication Technology. Es decir, la información y la comunicación y la tecnología. Todo esto está relacionado con nuestra unidad número uno. Y también aquí dice al final que vamos a ver algunas cosas relacionadas con el vocabulary. Como ustedes saben, en las clases normalmente hay una canción que es la canción de Hello, que se las voy a cantar ahora para que ustedes recuerden cómo solían ser las clases hace un tiempo atrás. Y la canción dice Hello, Hello, how are you today? I am happy, happy, happy. Hello, hello, how are you today? I am sad, sad, sad. Hello, hello, how are you today? I am hungry, I'm hungry today. Ay, eso, eso, era un recuerdo de las cosas que solían pasar antes. Ahora voy a dirigirme a la actividad que aparece acá y dice Review Previous Class. La revisión de las clases, en este caso, las semanas anteriores. Y dice Last Class, we finished the reinforcement. Es decir, que durante las clases anteriores, nosotros finalizamos la unidad que se llama de reforzamiento. Y empezamos con lo que dice acá. We started. Comenzamos con nuestra unit one. Y como ya les mencioné anteriormente, esta unidad se llama Information and Communication Technology. Información, comunicación y tecnología. En esta parte de las clases anteriores, nosotros tuvimos actividades que realizar. Todas estas actividades están subidas en la página web del colegio. Y la página web del colegio, ustedes conocen, que es CatalinaMMDD.cl. Si ustedes quieren visitar, ahí ustedes van a poder ver los archivos que corresponden a la asignatura mía, que es English. Y ustedes tienen que ver el orden de las carpetas. Donde dice Class 1 es porque es la clase 1. Y así continúa con la Class 2, Class 3, Class 4. Cada una de las clases contienen archivos. Y estos archivos pueden ser en formato Word o en un formato PowerPoint. Ustedes, cuando vean los que están relacionados con el archivo Word, primero están las instrucciones y los objetivos de cada clase. Las cosas que ustedes tienen que ser capaces de hacer para cada guía. También aparecen las instructions en español. Para que ustedes, si tienen dudas, vayan a consultar y revisen qué es lo que se les pregunta para cada ejercicio de sus guías. Posteriormente, ustedes tienen los archivos que corresponden al vocabulary, las palabras de vocabulario o las cosas que nosotros vamos a ver durante las clases. En el archivo donde dice las instrucciones en español, también hay recomendaciones de videos. Estas recomendaciones de videos les sirven a ustedes para poder escuchar las palabras en inglés, cómo se pronuncian y a la vez cómo se escriben correctamente esas palabras. Si necesitan reforzar algo, pueden llegar y ver otra vez ese video, ya que nosotros no estamos en una situación de cara a cara. Normalmente, les recomiendo que siempre visiten los videos que son la recomendación en cada una de las páginas que están las instrucciones en español. Dice el tema y la página con el link a una página de YouTube. Pero también nosotros, durante esas guías de trabajo, aparecían cosas que hacer. Las que voy a revisar ahora corresponden al inicio de nuestra unidad número uno, que tiene que ver con Information, Communication y Technology. Y se las voy a mostrar. Esta es la guía de trabajo que ustedes tienen. Está presente en la página web del colegio. Aquí está. Desde ahora en adelante, nosotros vamos a empezar a trabajar nuestros materiales de la clase de English y de las otras asignaturas en la plataforma Libri. Para que ustedes estén atentos a las instrucciones que van a aparecer dentro de la página web del colegio. Vamos a revisar lo que dice esta guía. No les voy a decir aún cuáles son todas las alternativas correctas, porque si ustedes necesitan revisarlas, la pueden hacer. Ustedes tienen varias formas de comunicarse conmigo y la principal es el correo del colegio, el correo que se llama institucional, el cual es acoyao.catalina.mdd.cl Ustedes también pueden comunicarse a través de mi otro correo electrónico que es chileangear007.naver.com Cualquiera de los dos correos, si ustedes quieren enviar su información, va a estar correcto. Durante estas dos semanas yo he estado mandando las correcciones de las personas que han mandado su trabajo. Ustedes pueden trabajar directamente sobre el documento Word o ustedes pueden imprimir la guía de trabajo o ustedes pueden ir a buscarla al colegio. Las guías del trabajo están en el colegio y ustedes las pueden retirar según su curso, según su asignatura. Si ustedes quieren enviar la guía a través de correo electrónico como una imagen, como una foto, puede ser. La pueden mandar a través del formato PDF, la pueden mandar a través del formato Word, como ustedes quieran. Si todos tienen la posibilidad de enviar sus guías para la revisión, lo que les recomiendo es que ustedes la respondan y las pongan en su cuaderno de English. Para que yo posteriormente pueda revisar cuál es el material que ustedes trabajaron. Ahora me voy a referir a esto que está acá, que corresponde a la primera guía de la parte de Information and Communication Technology. Como ustedes se darán cuenta, hay cosas que aquí ya ocurrieron y yo ya hice la revisión de la clase anterior, Review Previous Class. Estoy en este instante haciendo la revisión de su worksheet, que es guía de trabajo. Y comienzo con lo que está acá. En su guía tienen dos páginas. La primera página que está acá dice TIC y lo que ustedes tienen que hacer es una selección. Según su preferencia, tienen que escoger Technological Objects, objetos relacionados con la tecnología. Les voy a leer las palabras para que sepan cuáles son. Primero dice cell phone, monitor, CPU, camera, flash drive, computer, keyboard, speakers, microphone, router. Dentro de todas esas palabras, ustedes tienen que seleccionar five, hacer un TIC y esa es la primera parte. La number two está relacionada con componentes. Como ustedes se dan cuenta acá, hay un computador y sus diferentes partes. Lo que ustedes tienen que hacer en la Activity Two dice recognize, reconocer. Todas esas parts que están aquí, ustedes tienen que decir cuál es la palabra adecuada para cada lugar. Lo que ustedes tienen aquí son mouse, hard drive, CD room, monitor, USB port, keyboard, printer, cell phone. Y lo importante de esta estructura acá arriba dice que tienen one extra. Les va a sobrar una palabra para este dibujo. En su segunda página, ustedes tienen otro tipo de alternativas y otro tipo de cosas que hacer. Primero, me voy a referir a la actividad número tres. Dice, how do you say in English? Hay un listado de seis palabras relacionadas con objetos tecnológicos, los cuales ustedes van a tener que decir en English. Luego, en la número cuatro, es escuchar una canción. Esta canción se llama Grenade. El cantante es Bruno Mars. El link para escuchar esta canción lo mandé junto con el documento Word que corresponde a nuestra clase. Y aquí, la número uno ya está a ejemplo. Ustedes tienen que seguir poniendo el número dos, tres, cuatro, hasta llegar al número cinco. Y la número uno, el cantante va a decir, easy come, easy go. Luego va a seguir cantando y yo les voy a decir el resto de la canción. Dice, En esta parte recuerden poner el orden de las líneas que están ahí. Lo siguiente, la número cinco, dice, write the missing letter. Todas estas palabras están relacionadas con la tecnología, con partes del computador, y ustedes tienen que poner las letras que faltan. A veces son vocales, vocals, otras veces son consonantes, consonants, y forman una palabra ahí. Finalmente, la actividad número seis corresponde a una word search, sopa de letras. Aquí está este list, y estos se incluyen acá. Ustedes tienen que ubicar las palabras en cualquier dirección, incluso al revés, pero lo importante es que estas palabras siempre tienen que ir en línea recta. Esto corresponde a la revisión de la guía anterior. Ahora, voy a marcar, como ustedes ven acá, que esa actividad ya se realizó. Les voy a hablar de la unidad que nosotros comenzamos. Esta unidad es nueva, es la unidad uno, tiene que ver con tecnología. Yo les voy a decir ahora cuáles son los principales contents, cuáles son los objectives, qué se espera en esta unidad. Entonces, en nuestra unidad number one, que se llama information, es decir, vamos a hablar de la informática, de la diferente tipo de información que existe, luego dice communication. ¿Cuáles son las formas que tenemos de comunicarnos? Por ejemplo, ahora, nosotros no estamos comunicados directamente, sino que a través de una pantalla. Luego dice communication technology. Lo que ustedes tienen que saber es cómo utilizar la tecnología. Hay diferentes redes sociales, hay diferentes páginas web, existen diferentes aplicaciones. Normalmente, la más común y que ustedes seguramente conocen es Facebook, pero existen otras páginas para poder comunicarnos, como por ejemplo, a través del celular, nosotros tenemos la aplicación de WhatsApp, o quizás si una persona utiliza una forma de reuniones, de vernos, sería la aplicación Skype, o también puede estar la aplicación Zoom. Todo eso es lo que va a corresponder a esta unidad. O sea, vamos a ver diferentes aplicaciones, diferentes formas de ocupar el internet, diferentes lugares que a ustedes les gustaría trabajar con. Tienen que, en esta parte de la unidad número uno, hablar de algo que nosotros decimos en inglés, preferences. Es decir, tienen que escoger algunas cosas que les gustan y otras cosas que no les gustan. Por ejemplo, si les gusta Instagram, pueden decir, like Instagram. Si no les gusta Twitter, pueden decir, don't like Twitter. Esas cosas van dentro de esta unidad. Aparte del vocabulario de la tecnología, que son objetos tecnológicos, también podemos hablar de las páginas web, aplicaciones y las que ustedes prefieren más por sobre otras. O sea, las que son, las que prefieren más van a ir con la palabra like, las que no les gusta van a ir con la palabra don't like. Todo eso corresponde a nuestra unidad uno. Para la parte final que dice aquí, vocabulary, ustedes tienen que mirar el material que va a estar cargado en la página web del colegio o en la página LearnMe. Todo esto corresponde a nuestra primera clase virtual. Espero que ustedes no tengan problemas para realizar las futuras guías de trabajo ni tengan problemas para entender la materia. Eso sería todo por ahora. Bye. Bye.